Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a ti. Vamos a continuar nuestro estudio de teoría de conjuntos, pero a ver que no funcione el lápiz. Ahí está. Bien, entonces estamos en el 21 de julio y nos hemos quedado con dos conceptos. El concepto de conjunto potencia y el de producto cartesiano. Entonces vamos a abordarlos con propiedad. Entonces primero el conjunto potencia. En palabras sencillas, el conjunto potencia es un conjunto que está relacionado con otro conjunto y la forma de relación es que el conjunto potencia de un conjunto es el conjunto que contiene. O tiene por elementos a todos los subconjuntos del conjunto en cuestión. Entonces vamos a ilustrar esta idea con unos cuantos ejemplos primero. Y pues vamos a empezar calculando el conjunto potencia. De este conjunto. Cero uno dos. Ok, entonces tenemos un conjunto aquí que es este conjunto que tiene por elementos a cero uno y dos y se nos pide calcular el conjunto potencia de ese conjunto. Entonces, lo que nosotros tenemos que realizar aquí es empezar a describir una lista con todos los posibles subconjuntos de este conjunto en cuestión. Entonces esto va a ser igual y la forma de expresar el conjunto va a ser en notación por extensión. Ok, entonces va a ser igual al conjunto de todos los subconjuntos. Ahora, ¿Cómo los construimos? Bueno, la forma más organizada y más sencilla de hacerlo es que vamos a empezar construyendo los subconjuntos de tamaño cero, es decir, con cardinalidad cero. Los conjuntos que tienen cero elementos. Eso solamente es el vacío. Recuerde que ya ayer nosotros comprobamos que el vacío es subconjunto de todos los conjuntos, así que ese siempre va a ser el primer término. No necesariamente tienen que ir ordenados, pero ya que estamos estableciendo un orden para asegurarnos de que ponemos todos, entonces el vacío debería de ir primero. De ahí no hay ninguno más que no tenga elementos, así que vamos con los subconjuntos que tienen un elemento. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a empezar a hacer es revisar cada uno de estos elementos de aquí. Y pues crear un conjunto que solamente tenga uno de ellos. En este caso, pues habrían tres. Este sería un subconjunto. Este sería un conjunto. El cual cumpliría la condición de ser subconjunto de este que está acá. ¿Ok? ¿Y por qué sería subconjunto? Bueno, todos los elementos de aquí, o sea, el cero, están en este conjunto. Aquí está el cero. Entonces, es subconjunto. Y lo mismo ocurriría con el conjunto que tiene por elemento A1 y con el conjunto que tiene por elemento A2. Estos tres conjuntos de aquí son los subconjuntos de cardinalidad 1 o de tamaño 1 de este subconjunto tal cual se nos pide calcular el conjunto potencia. Entonces, de ahí nosotros tendríamos que hacer conjuntos o subconjuntos de cardinalidad 2 de tamaño 2. Para eso, lo que tenemos que hacer es hacer todas las posibles combinaciones de dos elementos. Y como en el conjunto no importa el orden, entonces, ¿cuántas deberían de ser? Tres combinación 2, o sea, tres. Entonces, el primero, la primera combinación posible sería hacer 0 y 1. Otra combinación sería hacer 0 y 2. Y la tercera sería hacer 1 y 2. Y en el teorema de ayer también nosotros estuvimos revisando y demostramos que el conjunto, que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Por lo tanto, el siguiente paso que sería enlistar el número de, o mejor dicho, los subconjuntos de este de aquí. Con tres elementos, pues el único posible es el mismo. Y ahí termina nuestra lista. Por lo tanto, cerramos esta llave que abrimos aquí. Ese es el conjunto potencia. Si se fijan, todos los elementos del conjunto potencia son conjuntos. Y además de eso, son subconjuntos del que está aquí entre paréntesis. Ahora, aquí dijimos algo interesante con esto de aquí. Pero lo vamos a hacer un poco más claro. ¿Cuántos subconjuntos de cero elementos puede haber? Bueno, de tres elementos, escojo cero y eso me da 1. Ese 1 es este de aquí. De ahí, ¿cuántos subconjuntos de un elemento puedo formar aquí? Bueno, como el conjunto tiene tres elementos, si quiero seleccionar uno, eso se abriría de tres. Este tres son estos tres de aquí. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 2? Pues tres combinación 2, que resulta dar tres. Y esos son estos. ¿Y cuántos subconjuntos de tamaño 3? Bueno, del 3 tomo los 3 y solo es 1, que es este. Entonces, vean que básicamente para saber si ya los he contado todos, lo que tengo que hacer es solamente calcular combinaciones. Si ya hice todas las combinaciones posibles de cero elementos, de un elemento, de dos y así, hasta que ya no tenga, hasta que ya no tenga sentido seguir, porque no podríamos colocar subconjuntos de cuatro elementos, y esto solo tiene tres. Entonces, hasta que lleguemos a la cardinalidad de nuestro conjunto, pues tenemos que continuar. Entonces, realmente podemos hacer un pequeño comentario aquí, una pequeña observación. y es que la cardinalidad de conjunto potencia de este conjunto, en realidad es, bueno, obviamente podemos contarlos y ver cuántos son, pero lo que va a hacer resultar interesante es esto. Tres combinación cero, tres combinación uno, más tres combinación dos, más tres combinación tres, que si recordamos de la primera unidad, esto es básicamente una propiedad que se construye a partir del teorema del binomio, y pues esto es igual a dos a la tres, que es igual a ocho, que eso pueden observar que da lo mismo si los contamos. Pero el hecho de nosotros que nos quedara ocho, o que nos quedara dos a la tres, es que esto es dos elevado a la cardinalidad del conjunto original. En general, la cardinalidad del conjunto potencia de un conjunto A es igual a dos elevado a la cardinalidad de A. Pero aquí es necesario colocarle una pequeña nota aclaratoria. Si A es finito. Porque si A es infinito ya no se cumple, porque básicamente no podemos hablar de cardinalidades ahí. Entonces si A es finito, tenemos esta relación asegurada. Hagamos un segundo ejemplo un poco más desafiante. Vamos a calcular primero el conjunto potencia del conjunto vacío. Ok. Bueno, el conjunto vacío como tal no tiene elementos. Pero si es un conjunto finito, ¿cuántos elementos debería de tener entonces? Debería de tener dos a la cardinalidad del conjunto vacío. Pero también dijimos que el conjunto vacío es el único con cardinalidad cero. Así que me queda dos a la cero. Así que solo va a haber un elemento. Entonces el único elemento que va a ir aquí es el conjunto vacío. Pero fíjense que hay una cosa bien importante aquí. Es importante y es por eso lo ponen en rojo ver que el conjunto vacío no es lo mismo que este conjunto de aquí. Ok. ¿Y por qué no son lo mismo? Se puede responder de una forma bien sencilla. ¿Esto cuántos elementos tiene? Cero. Esto de aquí ¿Cuántos elementos tiene? Un elemento. ¿Quién es el elemento? El conjunto vacío. Entonces hay una sutil diferencia entre lo de la izquierda y lo de la derecha. Lo de la izquierda es el conjunto vacío. Lo de la derecha es un conjunto que tiene por elemento al conjunto vacío. ¿Ok? Básicamente la diferencia es la misma que si nosotros decimos que uno no es lo mismo que el conjunto que tiene a uno. Es la misma diferencia aquí. Y la otra con la salvedad de que esto es un poco más o podría llegarse a dar un poco más a caer en el error porque los dos son conjuntos. Pero aquí esto es un número esto es un conjunto aquí esto es un conjunto y esto también pero la cantidad de elementos es diferente. ¿Ok? Entonces el conjunto potencia del conjunto vacío es un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Ok. Un poco más interesante entonces. ¿Cuál es el conjunto potencia del conjunto potencia del vacío? Bueno. Aquí no nos ponemos no nos dejamos asustar por la notación simplemente identificamos los paréntesis o estamos ya entrenados para poder identificar la jerarquía y pues esto es un conjunto aquí es igual ya lo calculamos antes es igual a esto entonces en realidad lo único que me están pidiendo es el conjunto potencia del conjunto que tiene por elemento al conjunto vacío ¿Y cómo se hace? Bueno empezamos una lista donde el primer elemento siempre es el conjunto vacío porque el conjunto vacío es el único subconjunto que es subconjunto de todos Ok. Ahora ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene uno así que ¿Cuántos subconjuntos tengo que colocar en esta lista? Dos porque por lo que explicamos antes tenemos aquí que la cardinalidad de este conjunto potencia que nos piden calcular va a ser dos a la cardinalidad de este conjunto y como ya observamos que este conjunto tiene solo un elemento su cardinalidad va a ser uno por lo tanto tiene dos elementos ¿Y quiénes serían esos dos? El conjunto vacío que siempre debe de ir y el otro sería el subconjunto con o sería un conjunto donde nosotros tenemos que seleccionar o bueno en este caso es mucho más fácil es simplemente sí mismo porque como este conjunto solo tiene un elemento los subconjuntos que solo tienen un elemento pues prácticamente sería el mismo vamos un poquito más allá ¿Y qué pasa si queramos calcular el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia de nuevo no nos dejamos asustar esto de aquí adentro es lo que acabamos de calcular así que solo lo sustituimos y pues el conjunto potencia de esto va a ser un conjunto donde el primer elemento va a ser el vacío porque es el único con cero elementos y de ahí nosotros tenemos que armar conjuntos o mejor dicho subconjuntos de esto que tengan tamaño 1 fíjese que este conjunto tiene tamaño 2 tiene dos elementos el conjunto vacío y este conjunto que tiene por elemento el conjunto vacío esos son los dos elementos de nuestro conjunto en cuestión entonces este sería el primer subconjunto de un elemento de un elemento y lo estoy construyendo con este entonces estoy construyendo un conjunto cuyo elemento es este que encerré con un 1 el segundo subconjunto de un elemento va a ser un conjunto cuyo elemento va a ser lo que tengo encerrado en la especie de rectángulo de 2 y eso que tengo encerrado es un conjunto que tiene por elemento al conjunto vacío entonces de nuevo fíjense que el elemento 1 que encerramos aquí está aquí y el elemento 2 está acá cada uno de esos elementos aparece dentro de eso o mejor dicho como un cada uno de esos elementos está en un conjunto diferente y pues estos dos son los subconjuntos de tamaño 1 y ahora irían los subconjuntos de tamaño 2 pero como sólo tiene dos elementos entonces es básicamente el mismo conjunto ahora ok y pues esto termina la lista porque si esto tiene dos elementos el conjunto potencia va a tener dos a la dos o sea cuatro y aquí ya hay cuatro y eso termina la lista ok entonces asegúrese de que este ejercicio lo puede analizar y que comprende realmente lo que se hizo y por lo tanto asegúrese de repasarlo más de una vez hasta que no tenga ninguna duda y sea capaz incluso de explicarlo ok entonces por último sobre el conjunto potencia vamos a platicar sobre cómo nosotros podríamos realizar una demostración que involucrase utilizar conjuntos potencia entonces vamos a establecer lo siguiente decir que A pertenece al conjunto potencia de B por ejemplo esto es lo mismo que nosotros decir que A es un subconjunto de B ok entonces si A pertenece al conjunto potencia de B entonces A es un subconjunto de B y viceversa también si A es un subconjunto de B significa que A es un elemento del conjunto potencia ok ahora si fuese el caso por ejemplo de que nosotros tuviésemos que X así fuese un subconjunto del conjunto potencia entonces esto significa que para todo conjunto A si el conjunto A pertenece a este conjunto X que estamos poniendo aquí entonces el conjunto A es un subconjunto de B ok estamos diciendo que para todos los conjuntos si el conjunto está en X entonces estamos diciendo que A es un subconjunto de B porque básicamente si A está en X estaría en el conjunto potencia y el conjunto potencia dijimos que es lo mismo que ser subconjunto del que está acá adentro ok entonces de nuevo el conjunto potencia es y todo lo que involucra es un concepto una definición que hay que tener bien digerida no se lo vayan a tomar a la ligera porque pues hablar de que conjuntos pertenecen y conjuntos están contenidos y conjunto potencia puede llegar a ser un poco confuso si no nos tomamos el tiempo en el momento adecuado para digerirlo y para entender qué es cada paso ok bueno entonces con esto cerramos la parte de conjunto potencia y vamos a pasar a la parte de producto cartesiano ayer hablamos un poquito del producto cartesiano hablamos de la definición de n tupla ordenada y del producto cartesiano de dos conjuntos entonces sobre las n tuplas vamos a platicar una cosita más que es cómo sé yo que dos n tuplas son iguales o que son diferentes ok entonces igualdad de n tuplas esto es una situación relativamente sencilla básicamente esta primera n tupla a uno coma a dos coma a tres así hasta a n es igual a b uno b dos hasta b n si solo si o significa lo mismo que decir que a sub i es igual a b sub i para i igual uno dos y así hasta n en otras palabras dos n tuplas son iguales si los términos que están en la misma posición son iguales y cuando serían diferentes bueno hay que negar esto de aquí pero esto de aquí veamos que realmente se puede escribir como para todo i que pertenece a este conjunto a sub i es igual a b sub i por lo tanto la negación la negación de esto sería equivalente a negar lo de la lo de la parte derecha aquí abajo o sea que existe un i en este conjunto para el cual a sub i es distinto de b sub i y escrito de forma natural sin los cuantificadores diríamos entonces que a sub i es distinto a b sub i para algún i aquí y aquí pues podremos agregar incluso el para todo i aunque usualmente si ese para todo solamente se escribe como para significa que lo de la izquierda o sea esto se cumple para estos valores en cambio si nosotros añadimos la palabra algún estamos diciendo que solamente algún o que solamente estamos afirmando esto para algún valor aquí no estamos diciendo exactamente cuál pero para alguno de los que están ahí esta igualdad o esta no igualdad se cumple ok entonces eso solo para saber si dos n tuplas son iguales ahora bien complementando lo que hicimos ayer vamos a hacer otro ejercicio bueno otro ejercicio me refiero otro con respecto a los de arriba pero en sí es el primer ejercicio de producto cartesiano que hacemos entonces si a es igual a uno el conjunto que tiene por elementos a uno y dos y b es igual al conjunto que tiene por elementos a b y c entonces determine el producto cartesiano de a con b el producto cartesiano de b con a y luego a partir de eso respondamos el producto cartesiano de a con b es igual al producto cartesiano de b con a ok entonces vamos a resolver esto primero vamos a calcular el producto cartesiano de a con b que por definición el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados bueno voy a escribirlo primero aquí por comprensión para recordar que este es el conjunto de pares ordenados a b tales que a pertenece a y b pertenece a b ahora bien si queremos este conjunto por extensión que es lo que se nos está pidiendo entonces nosotros tendríamos que hacer la lista de los pares ordenados que cumplan esto y para hacer esa lista la mejor estrategia es seguir una secuencia organizada entonces primero tomo el primer el primer elemento que aparezca en el primer conjunto y lo voy a agrupar con cada uno de estos o sea en mi primer par ordenado va a ser 1 coma a el segundo va a ser 1 coma b el tercero va a ser 1 coma c de ahí tomo el siguiente elemento de a que es el 2 y hago lo mismo 2 coma a 2 coma b 2 coma c y así hasta que me termine los elementos que de hecho eso acaba de ocurrir ya hice con 1 y con 2 y recorrí todos los elementos de b así que este es el conjunto bien ahora hagamos lo mismo pero para el producto cartesiano de b coma entonces ahora vamos a tener a coma 1 a coma 2 b coma 1 b coma 2 y c coma 1 y c coma 2 ahora bien se nos pregunta son estos dos conjuntos iguales son muy parecidos ambos tienen la misma cantidad de elementos aquí estaban términos parecidos aquí está 1 a y aquí está a 1 aquí está 1 b aquí está b 1 1 c c 1 son bastante parecidos pero son iguales la respuesta es no son iguales ahora la pregunta que realmente importa por qué por qué no son iguales bueno según nuestro estudio de teoría de conjuntos que llevamos hasta el momento para que no sean iguales tendríamos que alguno de los dos no es subconjunto del otro ya ya que esto esto es esto es equivalente a decir o a negar mejor dicho que a cruz b o que es una de las formas de leerlo es subconjunto de b cruz a y que a cruz b contenga a b cruz a es la negación de eso negación la cual podemos simplificar usando ley de de morgan y pues tendríamos que a cruz b no es subconjunto de b cruz a y que a cruz b no contiene a b cruz a perdón y aquí era una o entonces básicamente tenemos dos formas de comprobar que esta desigualdad o que esta no igualdad se va a cumplir o que estos dos no son iguales podemos intentar comprobar esto primero o lo segundo alguno de los dos tiene que ser y eso para fines de justificar esto entonces recordemos como se negaba una contención pues una contención era prácticamente decir que existía la negación eso ya lo habíamos hecho simplemente lo estamos volviendo a recordar que existe un elemento que voy a llamar x mayúscula que pertenezca al primer conjunto tal que ese mismo x no pertenece al segundo o por el otro lado lo que habría que comprobar es que existe un x que pertenece a b cruz a tal que ese x no pertenece a cruz b o sea que básicamente para comprobar que no son iguales basta con que yo encuentre un elemento en uno de los dos conjuntos que no esté en el otro esa es la conclusión de comprobar esta no igualdad con uno que encuentre en un conjunto que no esté en el otro ya está entonces veamos que 1,a pertenece a a cruz b eso lo podemos ver aquí y si no tuviéramos este conjunto podríamos también decir esto por el hecho de que uno pertenece a y que el conjunto a y que la letra a pertenece al conjunto b entonces aunque no tuviéramos este conjunto aquí también podríamos asegurar de que esto se cumple ok entonces veamos que este 1,a pertenece a este conjunto pero 1,a no pertenece a b cruz a y ya con eso es suficiente para decir que no son iguales pero vaya que pasa si por ejemplo alguien piensa pero ese 1,a no es lo mismo que la 1,1 de todos modos el orden no importa es es una pregunta válida pero con un error en la formulación o mejor dicho con un error en la interpretación del de del objeto del par ordenado entonces como argumentamos que 1,a es distinto o que no es lo mismo que a 1 bueno por eso hicimos la revisión acá arriba de cuando dos n tuplas son distintas entonces estos pares ordenados son distintos si hay algún y para el cual los elementos de la misma posición sean distintos entonces estos no son iguales puesto que el 1 no es igual a porque aquí la a es solamente una letra no es una variable no podemos saber si vale si es igual a 1 o no en sí no son iguales no se trata de encontrarle un valor a la letra simplemente es una letra entonces 1 no es lo mismo que a y ni si quiera necesito revisar el otro pero también tampoco se cumple la igualdad entonces estos no son iguales porque este 1 que está al principio no es el mismo elemento que este a que está aquí y ya esa es la justificación y si aún así la interpretación nos llegará a cuestionarnos pero será que 1 a es lo mismo que 1 b esa es la pregunta y la respuesta es que no no son iguales porque aunque el 1 si está en la primera en la primera posición en la segunda nosotros tenemos un a y un b pero aún así esto es solamente para ilustrar la noción de n tuples ordenadas y que no son iguales pero en realidad resulta que estos dos ni siquiera servirían como un intento de argumento para decir de que estos dos o como para decir que este 1 coma a si está en el otro conjunto porque este 1 coma b que se parece bastante no está en el b cruz a sino que está en el mismo a cruz b o sea que estaba comparando dos elementos del mismo conjunto así que tampoco tendría lógica intentar contra argumentar esto con esto de aquí no tendría sentido porque estoy comparando dos elementos del mismo conjunto pero bueno en ese caso tampoco son iguales este no sirve para intentar contra argumentar esto pero también nos sirve para ilustrar que no son iguales el primero si es un intento de contra argumento pero falla porque uno no es igual a estos dos de aquí no son iguales ok entonces la cuestión es al final de cuentas la observa las observaciones que podemos hacer aquí es que en general a a a cruz b es distinto a b cruz a ok y la pregunta es cuando podrían ser iguales y la respuesta es excepto cuando a es igual a b o a es igual a vacío o b es igual a vacío en alguno de esos tres casos o mejor dicho en cualquiera de esos tres casos la igualdad si se va a cumplir y vamos a hacer un pequeño comentario acerca de qué pasa en estos casos porque es interesante pero otra cosa que podemos observar arriba es que esta es como la observación uno la observación dos es que la cardinalidad del producto cartesiano resulta ser igual a la cardinalidad de a por la cardinalidad de b dice bien el conjunto a tenía dos elementos el conjunto b tenía tres dos por tres da seis y el número de elementos del producto cartesiano es seis ok ahora fíjense que también esto es igual al producto cartesiano de b con a porque como esta multiplicación si es conmutativa entonces yo puedo colocar cardinalidad de a por cardinalidad de b o cardinalidad de b por cardinalidad de a por eso es que aquí arriba b cruz a si tenía la misma cantidad de elementos de a cruz b aunque no sean iguales ok entonces tenemos esto que aunque los conjuntos no son iguales estos dos de aquí si tienen la misma cantidad de elementos y esa cantidad es igual al producto de las cardinalidades de los otros dos ok entonces esas son las observaciones que podemos hacer ahora vamos nos queda chance de hacer una pequeña proposición son dos en sí pero solamente voy a demostrar una la otra se las dejo a ustedes el producto cartesiano de a con el conjunto vacío es igual al conjunto vacío para todo conjunto a y la dos es al revés ok y vamos a demostrar la primera no de la forma más rápida sino de una forma particular una forma que sirve como estrategia para otras situaciones entonces la cuál sería la forma fácil sólo para comentárselas el producto cartesiano de esto debe ser igual al producto cartesiano de a por el producto cartesiano del perdón en la cardinalidad de a por la cardinalidad del vacío pero la cardinalidad de vacío es cero así que tendríamos un producto de algo por cero y el resultado tendría que ser cero y el único conjunto que tiene cardinalidad cero es el vacío ese argumento es sencillo es rápido pero tiene una pequeña restricción y es que si nosotros hablamos de cardinalidades aquí tenemos que agregar siempre para a y b finitos y resulta que hay un sinnúmero de conjuntos que son infinitos así que una prueba que tenga o que utilice cardinalidades está automáticamente y tomando o suponiendo que los conjuntos son finitos y no necesariamente sea así esta igualdad sigue siendo cierta aunque a tenga infinitos elementos entonces vamos a hacer una prueba que sea más propia una prueba que abarque esos casos entonces vamos a proceder por contradicción para demostrar esto y la demostración que vamos a a formular es bastante eso bueno es básicamente una estrategia que una vez uno la ve uno la aprende la aplica en casi todo lo que puede entonces la suposición es supongamos que existe un x que pertenezca a este producto cartesiano suponer esto automáticamente significa suponer que no es vacío porque en el vacío no puede ir nada entonces supongamos que esto pertenece que esta x pertenece al producto cartesiano eso sería lo opuesto de suponer que es vacío que es el objetivo de la de la demostración supongamos que hay un elemento aquí entonces x como tal debe de ser un producto perdón un par ordenado de esta forma donde a pertenece al conjunto a y b pertenece al vacío lo cual es absurdo entonces el producto cartesiano de a con el vacío es igual al conjunto vacío ok entonces que hicimos supusimos que esto no era vacío por lo tanto hay un elemento ahí ese elemento tiene que ser un par ordenado porque es la definición de un producto cartesiano los elementos son pares ordenados y en el en el par ordenado el primer elemento pertenece a y el segundo pertenece al segundo conjunto que en este caso es el vacío entonces aquí les digo lo cual es absurdo porque es absurdo decir que un elemento b pertenece al vacío entonces significa que este x no puede existir lo cual significa que esto de aquí originalmente era falso y por lo tanto si es si no hay ningún elemento o si no puede existir ningún la única opción es que el conjunto sea el vacío básicamente la estrategia consiste en suponer que hay elementos en el conjunto y llegar a una contradicción para demostrar que es vacío muy similar pueden ustedes crear la otra de hecho es bastante parecida entonces esa la segunda se las dejo a ustedes para que intenten hacer y bueno vamos a definir ahora el producto cartesiano pero para conjuntos o mejor dicho para más de dos conjuntos entonces el producto cartesiano de a1 perdón de a1 coma a2 y así hasta a sub n ese producto cartesiano denotado por y ahora si era la multiplicación a1 por a2 hasta plus a n es el conjunto de n tuplas ordenadas a1 a1 a2 así hasta a sub n donde el elemento a sub i pertenece al conjunto a mayúscula sub i para todo i que va desde 1 hasta n simbólicamente esto significa que el producto cartesiano es igual al conjunto de n tuplas de esta forma tal es que a sub i pertenece a a mayúscula sub i para todo igual 1 2 hasta n ok entonces que ejemplo íbamos íbamos en el 3 entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí si a es este conjunto 0 1 b es 1 2 y c es 0 1 2 determine a cross b cross c entonces recuerde que el producto sobre todo el producto cartesiano es necesario especificar si hay o no paréntesis porque no es lo mismo que yo le pida esto que le estoy pidiendo a que yo le pida esto porque en lo que le estoy mostrando ahorita esto es un conjunto llámele d y este es otro c bueno este es el mismo c así que el resultado de esto sería básicamente pares ordenados donde d pertenezca a este producto cartesiano y c pertenezca al conjunto c o sea que básicamente estos conjuntos serían pares ordenados que se verían así el primer el primer elemento del par ordenado es otro par ordenado y el otro es un c entonces mientras que lo que se nos está pidiendo en realidad es una tripla ordenada esto es lo que se nos pide en realidad ok entonces fíjense que en sí la diferencia radica en que aquí hay paréntesis y arriba no pero esos paréntesis lo que indican es que esto es un par ordenado donde uno de los términos es otro par ordenado y aquí tenemos solamente una terna o una tripla ordenada entonces es una sutil diferencia así que fíjense bien si hay una paréntesis en este caso no lo hay entonces en este caso no hay paréntesis así que simplemente nos piden calcular a cruz b cruz c o sea que vamos a empezar a enlistar ternas ordenadas y como la vamos a hacer siguiendo una secuencia ordenada empezamos con el primer elemento de a el primero de b y luego variamos con todos los de c una vez habiendo variado todos los de c paso al siguiente de b pero me mantengo en el primero de a cero dos cero cero dos uno cero dos dos como ya me terminé todos los elementos de b que empiezan con cero ahora paso al siguiente lo voy a hacer en una segunda línea aquí ok entonces ahora van a empezar con uno y empiezo de nuevo el mismo ciclo uno cero uno 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 dos uno dos cero uno dos uno y uno dos dos y eso termina la lista ok si quieren verlo de una forma alternativa también se podría utilizar un diagrama de árbol usted empieza aquí para formar su terno ordenada primero tiene que elegir si va a elegir el cero o va a elegir el uno de a independientemente del resultado tiene que elegir el uno o el dos de b e independientemente de su resultado tiene que elegir entre cero uno y dos de c y así para nada no me va a caber así que solamente voy a poner puntos suspensivos pero ahí si usted quiere puede utilizar esa opción del diagrama de árbol y de ahí todos los caminos desde este punto hasta el final de una de las ramas o hasta las hojas mejor dicho diciendo el término apropiado desde la raíz hasta las hojas entonces eso va a ser una terna ordenada por ejemplo cero uno cero aquí está por ejemplo cero dos uno está aquí entonces esa es una alternativa también para construir sus sus productos cartesianos como una especie de diagrama de árbol podría llegar a servir también ok entonces de nuevo aquí al igual que antes no hay propiedad conmutativa a menos de que dos conjuntos sean iguales o que alguno sea el vacío misma situación de ahí una notación que es importante tener claro y aclarar porque si no han habido problemas en evaluaciones de periodos anteriores cuando nosotros escribimos a cuadrado con conjuntos no nos estamos refiriendo a que vamos a elevar los cuadrados de cada elemento sino esto realmente significa el producto cartesiano de a con a o sea es el conjunto de pares ordenados de la forma a coma a bueno de hecho de la forma a coma b no tienen por qué ser el mismo donde los dos a y b están en el conjunto a tienen ya una experiencia con este tipo de notaciones por ejemplo r2 el plano cartesiano el plano cartesiano no es otra cosa que r producto cartesiano con r así como tal r3 pues la misma situación a3 es simplemente el producto cartesiano de a con a tres veces y este es el conjunto de ternas abc tales que todos y cada uno de los elementos pertenecen a en general a sub n es el producto cartesiano de n n conjuntos a y es igual al conjunto de n tuplas tales que cada uno de los elementos de la n tupla pertenece a a ok y bueno lo último de producto cartesiano porque también ya tenemos la clase terminando es una definición que lastimosamente no nos queda el chance de verla en el curso pero si es bastante recomendable que la que la busquen en el libro o en cualquier libro o internet si quieren y investiguen sobre ello de cara a su formación no porque se vaya a ser evaluado en la clase sino porque es algo que definitivamente hay que estudiar y que se los van a o lo van a necesitar en cursos venideros posiblemente entonces es el concepto de relación entonces al subconjunto R de un producto cartesiano o del producto cartesiano de A con B se le llama una relación de A a B por ejemplo estas relaciones que ya conocemos como la relación de ser menor que ser menor igual ser igual que esas son relaciones y también se pueden escribir como el subconjunto de productos cartesianos pero no vamos a entrar mucho en detalle vamos a platicar más o menos un poquito de eso pero cuando veamos funciones porque tiene algo que ver de hecho toda función es una relación eso es a lo que vamos a llegar pero bueno se los dejo aquí para que sepan de que existe llamado relación o llamamos relación de A a B a todos los productos cartesianos perdón a todo subconjunto del producto cartesiano de A a B algunas relaciones tienen nombres son importantes algunas otras no tienen un nombre en específico pero siguen siendo relaciones y bueno eso culmina la parte de introducción a la teoría de conjuntos vamos a quedarnos hasta aquí la siguiente clase vamos a platicar sobre las operaciones con conjuntos que nos interesan que ustedes yo me imagino que van a conocer ya la mayoría porque lo trabajaron con intervalos antes unión intersección diferencia complemento son las cuatro operaciones básicas con conjuntos que ustedes ya las estudiaron antes con intervalos pero ahora vamos a generalizarlo y vamos a estudiar identidades de conjuntos muy parecidas a las equivalencias lógicas que vimos en la unidad pasada entonces eso lo vamos a ver la siguiente clase por eso vamos a quedarnos hasta aquí tengan feliz tarde gracias 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 ¿Están?